Hola, muy buenas a todos, soy Rosloff Jumpluf, también conocido como Erkisloff, y hoy os voy a narrar lo que va a ser la primera parte de mi Let's Play de Pokémon Negro. Advierto a todo el mundo que si lo que buscáis es alguien que os ayude a encontrar todos los objetos y demás cosas, estaréis en el canal equivocado. Esto es meramente por diversión y os repito que no va a ser nada profesional. Si lo que queréis es pasar un rato divertido y demás, pues es lo que vais a encontrar. Esta idea ha surgido principalmente porque quería revivir el in-game de Pokémon Negro, y ahora que el VGC de Madrid es este sábado, 24 de marzo, no podía reiniciar el juego, así que lo que he hecho ha sido hacer lo que quería, pero en otro formato. Y bueno, básicamente eso. Como tengo un canal de YouTube, he pensado que para darle fuerza y actividad haciendo algo que me gusta, la clave era hacer un Let's Play. Y es lo que estoy haciendo. He aprovechado la intro del juego, para hacer mi propia intro, pero... Y bueno, empezamos. Partida nueva. Guay. Será bienvenida al mundo Pokémon. Ya todo curioso, que todas tienen, o todos, tienen el nombre... nombre de árbol. Y bueno, ahí saca el peluche. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno. Sí. Sí. Hombre, lleva bata blanca. Que me enrollo. Que cani. Espero que todos pillen el contexto labial. No, cuento algo de ti. Joder, se supone que me está viendo y me pregunta que qué soy. Pues vale. Soy una chica, algo contradictorio. Pero... Acabo enseguida. No os preocupéis. Bueno, hay gente que me pregunta que por qué no sigo haciendo esto con mi... con mi nick original, que es Roslo. Y bueno, lo que quería era cambiar un poco... un poco de aire. Y así después yo también explico... el origen de mi nick. Kisses de Togekiss. Y aires de aires. Un nick antiguo que le puse a Togekiss de cuarta generación. Bueno, mis amigos. Hostia, un trío con el de las gafas. Y bueno, después de la lección a los barrios y estamos... comenzamos la natura... la aventura, ¿no? Sol... y es otoño. Hostia, está entrando a robar. ¡Hija puta! ¡Ahí sale, ahí sale! Bueno, lo que hace básicamente la profesora es dejarnos el regalo con... con los tres Pokémon. En Japón eso es causa de muerte. Tiene diez años y ya se cruza tu aire. Cuando tenía seis años ibas un puta bolo también. Pido, perdón. Hablando de Pokémon... Vaya puntería de condenarse. Pero... Bueno... Estamos en un paso muy importante. Tepic es 65 HP, 63 ataques y full 45 en cuanto a esta base. Snivy es 55D. SPD también y 63P. Y bueno... Oshawaot es... 55 en HP y en ataque. Y 63 en SPAT. Y 45... Lo demás. Lo que más me interesa es... El sushi. Así que paso del paté y de la ensalada... Y voy a por el sushi. Yohuu... ¿Qué parece si son un combate? ¿Qué parece si son un combate? Esta tía está loca Bueno, empezamos el primer combate De la aventura Ahí que se cae Uy Y nos saca el cerdito Pues venga Le voy a hacer látigo Y así puedo tener un poco de ventaja Durante Durante el combate Hijo de puta, ataca primero No lo haré más Dado que el número de HP no me acompaña Como para estar bajando de los stats Y eh, lo suyo ha sido golpe crítico Hijo de la puta Golpe crítico Ah, ataca él, ataca él Bueno, pues ya hemos ganado Ya hemos ganado Golpe crítico Mierda Me va a dejar Ah no, ataco yo Golpe crítico Pues me ha asustado Me ha asustado Atacando primero y fuerte Esto es lo que pasa por tomar drogas Que luego no se repara en consecuencia Tiene poderes mágicos Aunque también puede ser que tenga pociones Que compra pociones sin tener Pokémon Aunque también puede ser que sean para su padre Y bueno Ahora aquí la tía esta Hice una chorrada Y comenzamos el segundo combate de la aventura Contra un tipo Que Señorita ha sido ese Nah Típico friki Típico friki Y bueno Snivy tiene más Defensas En cuanto a stats base Así que voy a empezar con látigo Me arriesgaré Confiando en que cuando yo ataque Él me haga O bueno Ya me está haciendo malicioso Lo cual puede ser muy bueno O muy malo Y bueno La animación es como que está esperando A que ataque Está vacilando Hostia me ha matado Me ha matado Uh Golpe crítico Por fin soy entrenador Ahora empieza lo bueno Justo Cuando estás a mitad de vida Empieza lo bueno Manda huevos Bueno Si me hace un ataque blagaje más Me revienta Y es más rápido que yo Por favor Un malicioso Gracias Mario Yuhuu Yuhuu Nivel 6 Pues nada También he ganado El pago este Eso te queda Te queda ya marcado De por vida Pues si no va a subir Me va a dar de hostias Y hostia Que ya tengo que manejar El A la tía esta Y bueno Aquí se bajan Los pantalones Nosotros los vemos Aquí en España Aquí en España No lo hubiesen admitido Que hubiesen sido ellos Tu madre Tu madre Te hubiese reventado La cara Y nada Se miran Y au Y bueno Aquí voy a dejar El Después de De que me dé la brasa A ver Que mierda pasa Uy Video emisor Bueno Bueno me da El iphone Este raro Yo también vas a darle Pues ya ves Y bueno Aquí ya si que lo dejamos Y bueno Es un placer Hacer esto Y más si os gusta Y bueno Estad atentos Porque Próximamente Subiré la segunda parte Si me preguntáis Por qué no aprovecho Los 14 minutos O más Que te pueden dar Los vídeos de youtube Es porque Quiero hacer Let's play Por partes Y no por tiempo Y bueno Eso ha sido todo por hoy Un placer Un abrazo Y hasta la próxima